Es que nos vamos directamente en la información, ¿te parece? Y es que bueno, les voy a platicar que bueno, incendió las redes. El Wookiee comparte inolvidables mensajes para sus fans en Twitter. ¿De qué tipo de mensajes estamos hablando? Además, cómo los fans lo tomaron esto y por qué lo hizo. Todo eso y muchísimo más se los vamos a tener el día de hoy aquí en esto que se prendió la banda. Pero antes, los invito para que se suscriban. Marco Antonio Solís incendió las redes después de que este fin de semana demostrara sus indulables dotes de poeta cuando la red de WhatsApp falló. Pues nuestro querido Wookiee tuiteó célebres frases que a nadie se les olvidará, pues se compartieron más de 25 mil veces en Twitter. Adelante con las imágenes. Oye, tenemos imágenes de lo que hizo el Wookiee ahí. Fíjate que él es muy, digo, tanta seriedad que lo caracteriza, pero de pronto es como muy gracioso, involuntario. Yo la verdad no conocía, no tenía antecedentes de esta faceta del Wookiee. Yo siempre lo había visto pues muy en el cielo a él, muy inalcanzable, ¿no? Y bueno, pues se dio a conocer este tuitazo que se aventó, que está bastante... Bastante bueno. Mira, dice por ahí algún tuit. Ay, póngame la imagen, oigan. Póngame la imagen del tuit que tenemos ahí. Mira, dice que se caiga todo menos estas ganas de quererte siempre, amor mío. Esto es referente a que, bueno, pues en días pasados se cayó la red de WhatsApp y se pegó, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí mucha gente empezó a hacer los memes y el Wookiee decidió aventarse con este súper tuitazo que la verdad encantó a muchos. Y fíjate, no sé, a ver, díganme, no sé si el otro tuit, el que está arribita, que fue el 19 de marzo, que fue cuando tembló allá en la Ciudad de México y en varias partes de la República también, dice, tiemblan cada una de las partes de mi corazón al verte venir hacia mí, vida mía. Andá muy inspirado el Wookiee, andá muy... Oye, yo no sé si lo siguen en Instagram, pero también en Instagram muestra esta faceta tan romántica y tan bonita al lado de su esposa, ¿no? Entonces, una cosa maravillosa, sube videos, sube fotografías, muy familiar el Wookiee. Bueno, no estamos acostumbrados a verlo de esta manera. Mira, ¿por qué? Porque él es todo serio, todo mono, siempre tiene como un comentario bastante asertivo, ¿no? Y verlo así, tomar esto con cierto sarcasmo y cierta gracia, pero también con cierto romanticismo que no puede faltar. Eso también hace que todos estos, mira, todo, 3.1 mil, 17 mil, este, favoritos, este... Y uno más, mira, aquí le vamos a dar un más, me gusta. Ese Twitter no es tuyo. Ay, no importa, mira, otro más arriba. Ok. Y este ya, ya consiguió 17 mil y 33 mil un likes. Ay, no, bueno, pues ahí está el Wookiee. De verdad, síganlo, es muy divertido, ¿eh? Es muy, muy divertido, mira, vamos a osmear. Mira, otro. Ahí, este, dale para arriba. No, para arriba. No, a la otra, abajito, abajito. Ahí está. Eh, no, es que quiero ver lo que dice él. Ah, a ver. Ay, no, bueno. Ahí. Pa' atrás ni pa' agarrar vuelo. Va usted a llegar muy lejos. Reciba un fuerte abrazo y seguile dando, sobre todo sonriendo. Esto, esto es lo que, lo que el Wookiee le pone a alguien, ¿no? Ahí. Vamos a retuitearlo. No, dice no, retuitear el del temblor, retuitear el del temblor. Vamos a retuitear el del temblor. Ah, ya, mira, el de arriba, el de. No, pues como ustedes no les dicen nada, ¿verdad? Tú retuitealo. Estoy aquí haciéndoles caso a ustedes. Tú retuitealo, don Diablo no se va a enojar. Hasta que don Diablo no se enoje. Don Diablo no se va a enojar. O sea, le vamos a dar un poquito de, de, de amor a su, a su red social. Quiero, lo, lo que más me, me llama la atención de estos tuits de mi querísimo Buki, es donde se inspira, ¿eh? O sea, yo la verdad veo estos, veo estos tuitazos y digo, lugar a dudas debe de ser el baño, ¿no? La, la, el lugar en donde él llega a su cetro de oro, a sus aposentos, porque seguramente debe tener un baño de oro. Y si no es así, Buki, estás fallando, ¿eh? Estás fallando como magnate. Pero, ¿por qué? Y ahí se avienta. Pues no sé, yo si, yo si fuera el Buki, ahí me inspiraría, ¿no? A camponer, a aventarte el tuit, de que, ay, que, ¿verdad qué le pongo? A ver, que las abritas me salieron los tazos, ¿no? Los tazos que te doy cuando te veo en la mañana. Sí, no, me imagino al Buki ahí. No, 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 pero te digo, en su cuenta, en su cuenta de Instagram, este. Vamos a meternos, a ver. Es bastante. El Rookies. Ah, no, ¿verdad? No, no sé, es grosero. No, no sé, es grosero. Es que ando compartiendo acá a través de mis redes sociales. Una de las personas, de los artistas que hay. No, bueno. Uno de los artistas que más ha... Ahí está, abajito. Ahí está. ¿Qué ha pasado a las generaciones? Pues es el Buki, ¿eh? Claro, claro. Mira, es uno de los conciertos que más he disfrutado yo, los del Buki. Nada más el Buki se puede hacer este tipo de lujos, ver el chocolate. No más. Ah, ¿qué? Ah, es que su café, es que quiere, bueno, su café. Recuerden que sacó su propia línea de café. Y así te sale. Se llama Quiereme. Por Dios, Barco Antonio Solis, el Buki. Ya me imagino yo a las siete, a las seis de la mañana haciéndome el café y que me salga así de bonito como te salió a ti. No puede ser, Buki. ¿Será que así sale el de él? Es que, no sé, pero bueno, te digo, mira, dale, dale y hay fotografías, hay videos. Hay también... En su hotel, mira, el hotel muy luposo. Con su... Ahí, nada más, eso cuesta la habitación, ahí para bañarte en la alberca del Buki. Ay, no, pues no me alcanza, oigan. No me alcanza porque... Entonces, ¿qué son sus hijos o qué? No, son modelos que están ahí, no los ves. Ah, mira. O sea, son unos modelos que contrató él, mira. Yo dije, ¿son sus hijos o es la última cena? Yo ya no sé. Yo ya no sé qué está pasando ahí. Pero... Los doce apóstoles. Pero sí, los doce apóstoles inclusivos, ¿no? Mira, tenemos ahí a la morena de fuego, al chino, al chavo hipster, al fresón. Este podría ser prácticamente la nueva cena, ¿no? Sí, sí, sí. La última nueva cena. La última nueva cena. Eso está bastante padre. Mira, ahí está recordando con Laura Pauccini, obviamente. No, pero mira, ciérrale y vamos... Laura Pauccini. Oye, que la felicitó porque... Porque ganó un Grammy. Porque ganó un Grammy porque también está... Felicidades a Laura Pauccini que está ahí nominada a un premio Oscar por su canción de una película ahí que subieron a Netflix. ¿Qué quieres ver ahora, morra? ¿Qué dime? ¿Qué quieres? Eso, quiero ver lo que le pone a su esposa, de verdad. Oigan, ¿dónde me encuentro uno así tan enamorado como el Buki de su esposa? ¿Te refieres a esto? Este, pues no sé, no estoy viendo, pero... Mira, ese, ese, ve. Ve, ay, todo romántico. Ponle el audio, por favor. Pónganmele el audio para que aprendan muchos que estén en su casa. Estoy totalmente enamorado después de 27 años de conocerlo. ¿Ves? Están en el baño. Están en el baño. Mira, ahí está. ¿Qué estás haciendo? Ay, mi amor, che. Ay, estoy tan muy enamorado, Vilo. Volte a verlo. Dime, mi amor, ¿qué me quedas así? Está en el baño, el Buki, ¿ve? No, está en el baño. Está sentado ahí en la esquina de su casa. Está en la ventana de baño. Claro que no. Diga lo contrario. Obviamente no. Ay, la verdad, el Buki. Es muy divertido, síganlo en sus redes sociales. Súper divertidísimo. Es muy, muy divertido. Mira, muy enamorado él siempre de su esposa, este, veintitantos años, pues ahí está echándole ganas todavía al matrimonio, ¿no? Todavía se puede, ¿eh? Sí. Ven, ven papás, todavía se puede en la paz. Causó mucha controversia, obviamente, estos tuits que ya les acabamos de compartir ahí a través de las pantallas de esto, que es Se prendió la banda. ¿Qué más tenemos? Oye, gracias a toda la gente que está...